Música Bueno, es... ¿Quién no conoce las músicas de ABBA? ¿Quién no conoce Chiquitita, Dancing Queen? Mamma mía, creo que son canciones que están en el ADN de todas las generaciones desde hace tanto tiempo, las escuchamos en la radio todo el tiempo y saber que este equipo extraordinario de autores ingleses han adaptado las canciones para una obra de teatro me parece genial y esto se escribió hace más de 17 años desde hace 17 años que se está presentando por todo el mundo y estamos orgullosos, emocionados y nerviosos de ser los que la presentamos acá en el Perú Quiero dar las gracias a las canciones que transiten emociones Quiero dar las gracias a los que me hacen sentir Música Mamma mía es la historia de una joven que está por casarse y que no sabe quién es su papá su madre era una hippie y no le quiere contar mucho a quién es su padre y descubre a través del diario de su mamá cuando era joven de que hay tres posibles padres y decide invitarlos a los tres al matrimonio para ver cuál de los tres es su papá Entonces es el inicio de una comedia romántica para toda la familia que habla sobre el amor, la amistad, la identidad y que realmente creo que le toca el corazón a todas las personas que vienen sin importar la edad y tiene de fondo las canciones de ABBA, que son una de las músicas que acompañan la vida de todos nosotros por tanto tiempo Una de las cosas principales que nos tratamos como objetivo con el equipo era crear nuestra versión de Mamma Mía No versión en el sentido de adaptar el texto, sino el montaje El montaje por un tema de derechos de autor tiene que ser completamente diferente a lo que se hace en el mundo así que eso nos generó a nosotros la libertad que queríamos para crear nuestro propio universo de este montaje Así que me he rodeado de un equipo y de un elenco que hacen que todo mi trabajo sea muy fácil que yo casi no tenga que decir nada porque son tan talentosos todos que yo solamente los veo y los admiro y me emociono con ellos Todos los que siguen esa línea VIP, que siempre están apoyando el teatro y difundiéndolo Los invito a que vengan aquí al Teatro Peruana Japonés de miércoles a domingo a ver Mamma Mía el musical